La industria de los videojuegos de nuevo está de luto, y es que el fundador de una de las compañías más emblemáticas del mundo de los videojuegos ha dejado de estar entre nosotros. A la edad de 91 años, Masaya Nakamura, el fundador de Namco, ha perdido la batalla contra la muerte el pasado 22 de enero, sin embargo, no fue hasta hace dos días que se hizo pública esta lamentable noticia. Si no conoces mucho de la trayectoria de este empresario y la huella que dejó en la industria, te invito a ver este video. Todo comenzó en el año de 1955, cuando Nakamura decidió dedicarse a la industria de la manufactura de atracciones infantiles, tales como caballos de madera para que monten los pequeños afuera de las tiendas departamentales, o en su tiempo el famoso Roadway Ride, que fue ubicado en el techo de la tienda departamental Mitsukoshi en Tokio en 1963, y después en todas las tiendas Mitsukoshi de Japón. A su empresa la llamó Nakamura Manufacturing, pero después cambió su nombre a Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company, o para su nombre corto, Namco. Y así pues fue inicio de lo que hoy conoceríamos como una industria de videojuegos. En 1970, Nakamura entró por fin a la industria de los videojuegos con el popular juego Galaxia, para la consola Atari. A Nakamura le debemos juegos como Galaga, Hold Position y Exebius. Sin embargo, en 1980 saldría al mercado el juego más icónico de la marca, mismo que aún vende sus remakes y reboots para Xbox, Playstation y hasta móvil, y es que es aún más antiguo que nuestro plomero bigotón favorito, y estamos hablando nada más y nada menos que Pac-Man. En 1990 la empresa de Masaya Nakamura era tan grande que logró cruzar el océano para llegar al mercado americano, instalándose y comenzando sus operaciones en Estados Unidos. Nakamura fue conmemorado con el premio Order of the Rising Sun en 2007 por el gobierno japonés gracias a sus logros. Es algo así como el premio Nobel pero en Japón. Actualmente Namco USA Incorporated continúa creciendo de forma global, con más de mil instalaciones con máquinas de videojuegos a nivel mundial. Tal vez Nakamura haya dejado de estar en este mundo, pero siempre agradeceremos su legado, sus juegos y las horas y horas de diversión que aún están por venir. Descansa en paz, Masaya Nakamura.